hola a todos y todas bueno este vídeo no es un tutorial no es un vídeo de los que yo suelo hacer es un anuncio 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 si pero de un proyecto nuevo que estoy haciendo un proyecto nuevo mío que estoy súper ilusionado porque es un canal nuevo y no es de tutoriales de videofotografía no os digo de qué es para que pinchéis en él y además no os hago spoilers así podéis ir de nueva sin que yo os diga nada de este canal pero estoy súper ilusionado porque creo que puede ser algo algo bonito además es algo que yo voy a disfrutar mucho haciéndolo y que creo que puede servir y os aconsejo que lo veáis a ver si os gusta y si os gusta pues os podéis suscribir y ya está es sólo un inciso en mi canal así que nos vemos en los siguientes tutoriales nada más adiós adiós